¿Acuerdan que la novela titulado Los invitados de la princesa sea la ganadora del premio de este año? Cuyo autor es Fernando Sabater. Humor, ironía y algunos toques fantásticos son los ingredientes de Los invitados de la princesa, la novela con la que Fernando Sabater ha logrado el premio Primavera y que ha escrito para hacer disfrutar al lector. La novela no pretende ser una lección más, sino que pretende hacer disfrutar al lector con cierto humor, con imaginación, con algunas tramas más o menos de toque fantástico. A mí me gusta mucho la literatura fantástica. Se trata de una crítica inteligente y llena de humor del mundillo académico y universitario, a través de los ojos de un periodista, Xavi Mendía, que viaja a la isla de Santa Clara, un pequeño país de América Latina, para seguir un congreso. Pero todo se complica cuando los congresistas se quedan aislados por la erupción de un volcán, a lo que se une la amenaza de un grupo terrorista, lo que les hará pasar mucho tiempo juntos y hablar de todo y de nada. Hay discusiones, los personajes discuten, como se ha dicho, de filosofía, de educación, de teología, de literatura, sobre el tema del terrorismo, porque en la isla actúa un pequeño grupo de terroristas que además toman su nombre de volcán de la isla. El escritor y filósofo, ganador del Premio Nacional de Ensayo y finalista del Planeta, dice que los relatos de este libro proyectan una mirada irónica y desenfadada sobre la cultura. Pero, sobre todo, Sabater se ha divertido mucho escribiendo esta novela, que quiere que sea un homenaje a todos los libros que le han hecho disfrutar. Espero que la gente, por lo menos en parte, también les contagie un poco esa especie de alegría de escribir y de inventar, que es lo que se celebra en el libro. En el fondo, el libro es un homenaje a los libros que tanto placer me han dado a lo largo de la vida. Y nada más, yo espero que lo lean y eso, que ya me contarán. Seguro que los invitados de la princesa están esperando a conocer a sus lectores para hacerles pasar un buen rato.